Funcionarios del control fitosanitario de Pazocanodas con el apoyo oficiales de la Fuerza Pública lograron el decomiso de destrucción de cebolla, frijoles y zapotes que ingresaron de contrabando por la frontera con Panamá. Se trata de un cargamento de siete mallas de cebolla con 350 kilos, 13 sacos con 600 kilos de frijol y 42 cajas plásticas con un total de 700 kilos de zapotes, según afirmaron las autoridades. Estos productos se decomisaron a tan solo prácticamente un mes de haberse destruido mil kilos de champiñones refrigerados y 1.360 kilos de yuca fresca, que ingresaron de contrabando por esa misma frontera. Dentro de los objetivos establecidos en la Ley de Protección Fitosanitaria está el prevenir y evitar la introducción y difusión de plagas que amenacen la seguridad alimentaria, además de la actividad económica sustentada en la producción agrícola, por lo que los puestos de control fitosanitario a nivel de puntos de entrada tienen la función de cumplir tales objetivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!